Hola chicos, bienvenidos a una pack battle. Hacía tiempo que no hacíamos pues este tipo de vídeo. Hoy vamos a hacer una pack battle de dos kit de la nueva colección Voltaje Vívido contra TCG Cards Collector, que es un nuevo canal, así que ya podéis ir a suscribiros, os dejo aquí el enlace al canal para que podáis ver su contenido. Es un chico que hace aperturas, además está genial porque hace aperturas de Dragon Ball, de Yu-Gi-Oh, también de Pokémon, o sea, tenéis variedad ahí. Sí, hay bastante variedad de juego de cartas. Así que vamos a empezar con las puntuaciones, las hemos tenido que modificar porque ahora con los Pokémon V pues lo tenemos desactualizado. Y ahí por aquí debajo os las dejo para que las veáis. Pues la River Rara 1 punto, Holo 2 puntos, Pokémon V 3 puntos, Pokémon V Max 4 puntos, Amazing Rare 5 puntos, Pokémon Fular y Pokémon V Max 6 puntos, Entrenadores Fular 6 puntos y Arcoiris y Dorada 7 puntos. Así que bueno, a ver cómo vienen de cargaditos estos kits. Espératelo, voy a abrir. Ya, si habéis visto el vídeo anterior también, dejo por aquí el marcador ya, Si habéis visto el vídeo anterior, hicimos una apertura de 4 kits. Entonces bueno, nos falta una carta promo todavía. Y por supuesto, si sale un Charizard, cómo no. Vamos, por mi encantadísima. Así que vamos a empezar. Por favor, mientras no sea Snorlax o Lugia, yo estoy muy feliz. Y mira que la carta de Snorlax es preciosa, eh. Vale, aquí está mi kit. Vale, es el que nos falta, creo. ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, sí, perfecto. Don Fan. Muy bien, pues... Ya tenemos todas las promos, con lo cual ya nos despreocupamos de conseguir la que nos falta. Ahora aquí tiene que haber un Charizard, entonces ya hemos triunfado absolutamente. Venga, vamos, a ver si sale un partidario. Van a ser 2 kits contra 2 kits. O sea, vamos a abrir en total 8 sobres. A ver si hay suerte. Empezamos. Pipi, pipi, pipi. Estoy emocionada. Sobre todo por abrir la nueva colección, no sé, tío. No tenemos todavía ningún Amazing Card, o sea, Amazing Card, a ver. Amazing Card no tenemos. Ay, qué chulo, el de Deathmatch. Sí, es muy bonito. Vale, pues empieza el Top Battle. A ver, Rock Club. Le decía Carmen. Madre mía, pero vale. Carmen va a ver por la cara. Perros no. Es River. Pero no es rara, es infrecuente. Infrecuente, bueno. ¿Y? Oh, una Holo, cera hora. Vale. Qué bien. Me doy cuenta que siempre no salen las mismas Holo. ¿O no? Es que hay Holo en la colección, es que no sé cuántas. Dijo Noe mientras preparaba un cóctel molotó para quemar la industria de cartas de Pokémon. Vamos. Vale. Ay, me parto. Vale, pues ya hemos empezado con el marcador. Por lo menos dos puntitos. Al menos nos quedamos a cero. Sí, tío, que el cero no mola. Venga. Bueno, el cero no mola solo cuando tienes deudas que dices cero, ah, qué bien. Hombre, o cuando tienes muchos ceros en la cuenta. Ah, bueno, también. Vale, eso está bien pensado. Vale, vamos a llegar al bántula. Vale, como reverse. Una infrecuente. Sal y que es feísima. Este partidario. Estás muy sincera. ¿Y? Y un explode. Me veo. De la cinta. A ver. Vale, venga. Continuemos. Sí, sí, continuemos. Venga. Vamos. Vamos allá. Nos está pasando como en el vídeo anterior, que tenemos aquí la sombra esta. La sombra de la carta. Vale, pues dos puntos. O la queremos sumar un poquito más, ¿sabes? No queremos quedar así como el ñordo. Clefairy. O sea, imaginaos la anterior apertura. Tuvo que ser buena, ¿no? Ya estáis corriendo a ver el vídeo. Vale, vale. Charmelio. Como reverse. Esta sí que tiene que ser rara. Sí, es rara. O sea, un puntito más. Vamos rascando puntos, tía. Un punto. Y... Joder, un magnétric, tía. Último sobre. Vale, venga. A ver si tiene algo. Sí, que se arregle el kit, por favor. Que se arregle, porque si no... Vamos a ir a la esquina a llorar. Vale. Kikipek. Venga. Arrocuda, tía. Otro charmelio. No sale mucho. Es que no sale Charmander, ¿eh? No. Está nada. Es anormal, entiendo. Y... Fanfic. ¡Madre mía, Wimsicott! Pues nada, un kit muy bonito. Con una holo y una river rara. Bueno, siguiente kit. Que lo va a abrir Alba, porque a mí me duele el hombro. Si es un Charizard, grito. Pues... ¡Hostia! ¡Oh, madre mía, sí señor! Ya ha merecido la pena todo esto. Venga. Charizard. Charizard, casi me cargo la carta. 28 puntos. Venga, infinito. Vale, ya está, ya está. Estoy muy tranquila. Para el Charizard. Perfecto. Colección. El pack battle... Y para tu colección, claro. Claro, el pack battle... Igual nos quedamos con tres puntos, pero el Charizard lo tengo. Venga, aquí tiene que salir algo potente. O sea, yo creo que sale un partidario FA. Y grito de verdad. No como ahora. Venga, va. Cuatro sobres. Seguimos con este pack battle. No sabemos ahora mismo qué puntuación ha sacado el contrincante. Ya, no lo sabemos. Lo vamos a ver en el mismo momento en que vosotros veis este vídeo. O sea que... Manteniendo la tensión. Vale, energía aromática. Judy. Esto... Vale, es común, es común. Se acaba la batería. Genial, va a haber un corte fantástico. Y... ¡Saming! Un Saming. Pues venga, dos puntitos más. Venga, no sé hasta cuándo durará la batería, pero si veis un corte chungo es por eso. Este vídeo... Es que estos vídeos lo tienen todo. Tienen cortes, tienen gritos, ascensores, perros, y todo. Oye, bueno, por ahora no. No se sabe. De color rojo está la batería, por Dios. Venga, vamos allá. Seedot, Sundial, Joltik, Ferrosir. Modelo. Modelo. Esto será común. Subpet, Reversi. Ay, Dios mío de mi vida. Pero por Dios, que vamos a tener los dos kits vacíos. Pues va por el camino, ¿eh? Oye, 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 esto huele a revancha, porque es que esto no puede ser. Venga ahí un código. Ya verás que nos va a tocar. Un pepinazo de... Sí, sí, tía, seguro, seguro, va. Venga, a ver. El Slugma. Desafiando a la cámara. Gas, Plotony, Joltik, Energía, Energía Anomática, otra vez Yudith. Termos de Auriga. Y... Frecuente y... Bueno. O, Calonflame. Venga, vamos a sumar ahí tres. Sí, está ahí tres puntos. Vale, pues ya creo que llevamos ocho, ¿no? Puede ser. Bueno, ahí tenéis el marcador. Ocho puntitos. Último sobre. Bueno, pues a ver. Tampoco ha sido la apoteosis, pero por lo menos no ha venido vacío. Podría ser peor. Ya, tío. Y aunque sea tenía el Charizard, ¿sabes qué ilusión hace? Osawad, Sundae, Tailu, Widen, La Energía, Meta, Estadio de Puntera, Loboad, Miauqui. Bueno, Goyaludon, otra Holo, nos sumamos otros dos puntos. Y hemos vencido a la batería también. Así que, bueno, chicos, no os olvidéis pasaros por el canal contra el que hemos hecho el Pack Battle. El chico se llama Rubén. Podéis ver su Pack Battle, tenéis ahí en la descripción del vídeo el link para ver el suyo. Y creo que nada más, ¿no? Que gane el mejor. Bueno, darle un like para más vídeos de Pack Battle, por supuesto. Y nada, nos vemos la semana que viene. Un saludo. Y nada, nos vemos la semana que viene.